Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness, como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness y mi canal de fitness y culturismo en general, Héroe Fitness, que dejaré abajo en la descripción. Y antes de empezar también ya sabéis que no debéis tomar ningún tipo de sustancia sin la supervisión y prescripción de un médico, no romper las leyes de vuestro país y que por supuesto estos vídeos siempre son cosas teóricas, locuras mías, y no son ni recomendaciones ni nada así, yo no recomiendo que nadie consuma nada. Y por supuesto esto no son directrices médicas ni nada así, esto son solamente suposiciones o divulgación científica o entretenimiento, ¿vale? En ningún caso debéis hacer esto en vuestras casas. Dicho esto, hoy vamos a hablar del powerlifting de competición no testado, ¿vale? Con uso de asistencia hormonal, química, exógena o como lo queramos decir. Muchas veces cuando pensamos en el powerlifting nos imaginamos que el entrenamiento de powerlifting es entrenar máximos durante todo el año, fuerza máxima durante todo el año, sentadilla, press de banca y peso muerto durante todo el año y esto dista mucho de ser así en la realidad. Si queréis saber más sobre powerlifting, unos amigos míos tienen el canal de YouTube y el Instagram RVStrength para que aprendáis más. Si queréis seguirle, suscribiros, etcétera, porque tienen contenido de mucha calidad así que os lo recomiendo para que aprendáis más sobre el power si tenéis curiosidad. Y si no, también. Entonces, el powerlifting no se trata de demostrar fuerza todo el año, se trata de construir fuerza y demostrar la fuerza cuando tienes que hacerlo, que es en una competición. Y entonces, en base a esto, la periodización a lo largo del año del powerlifter tiene muchos componentes de hipertrofia, muchas fases de más repeticiones, de menos especificidad de ejercicios, es decir, de utilización de ejercicios diferentes a los tres básicos y luego tiene fases donde nos especializamos más en esos tres básicos y por medio de la coordinación neuromuscular utilizamos toda esa masa muscular que tenemos para demostrar fuerza a una repetición. Pero, en general, el powerlifting y la fuerza máxima están íntimamente ligados a la masa muscular, a la cantidad de masa muscular. Lo más importante para un powerlifter es estar muy fuerte, muy grande, con la mayor cantidad de masa magra que quepa en su categoría y con la menor cantidad de grasa posible. De hecho, esto ha llevado al absurdo. Se podría incluso decir que entre varios powerlifters de una misma categoría se podría decidir quién va a ganar simplemente calculando su FMI, su índice de masa magra. Están correlacionados directamente la cantidad de masa muscular con la fuerza. Y, de hecho, en la mayoría de campeonatos de powerlifting, el que gana es el que tiene más masa muscular en proporción a su altura. Así que, casi que, puedes coger a los participantes, hacerles un examen DEXA en base a su altura y sin que compitan, sin que levanten, decir, va a ganar este, este segundo, este tercero, este cuarto... Casi se podría llegar a hacer eso. O sea que, imaginaos lo importante que es la ganancia de masa muscular, ¿vale? En base a esto, es como voy a explicar cómo se haría un ciclo de hormonas exógenas para acompañar esta forma de periodización a lo largo del año, ¿vale? Así que, quedaos hasta el final que lo vaya explicando. Otra cosa muy importante es que, como he dicho, el powerlifting no se trata solo de demostrar fuerza a una repetición en un momento concreto. Porque, entonces, ¿qué haríamos? Utilizar trembolona todo el año para ir fortísimos todo el año. Pero esto tiene sus limitaciones. Obviamente, ni a nivel de entrenamiento puede estar todo el año haciendo repeticiones máximas, ni a nivel de salud puede estar todo el año utilizando las sustancias más potentes que hay y que más fuerza dan. No se puede. Por tanto, hay que utilizarlas de forma inteligente en el momento preciso en el que el entrenamiento lo requiera y coordinar. Los diferentes tipos de entrenamiento, diferentes fases del año, con los diferentes compuestos, diferentes sustancias, según sus características y ventajas que nos aportan, ¿vale? Otro punto importante es que la periodización que voy a decir va a ser un caso concreto de un deportista ya experimentado en el uso de hormonas y que quiera, pues, desarrollar una buena estrategia para su periodización anual o de una parte del año, de una parte de la temporada. Si eres un novato que empieza a usar sustancias, primero de todo no compitas en federaciones que hacen pruebas antidopaje porque eso son trampas y está mal hacer trampas, ¿vale? Y segundo es que no necesitas hacer todo esto porque un simple ciclo va a hacer que ganes fuerza. Entonces, si tú vas a competir en 10 semanas y haces un ciclo de 10 semanas que acaba justo cuando compites, sin hacer nada, lo que voy a decir a continuación, obviamente vas a tener mucha más fuerza que cuando empezaste y vas a superar tus máximos históricos. Esto es para una persona que ya está asentada en el powerlifting, que ya es avanzada o élite y que quiere seguir avanzando y quiere ver cómo programar su entrenamiento y cómo hacer para que las hormonas exógenas acompañen ese proceso y lo complementen de la mejor manera posible, ¿vale? Así que una vez que hemos dicho todo esto, vamos a ponernos en el contexto, en la situación en la que yo he elegido, ¿vale? La situación que he elegido es un atleta de, por ejemplo, 100 kilos de peso corporal que quiera competir en la categoría de 105 kilos. ¿Cuál va a ser el plan? Coger unos cuantos kilos de masa magra, probablemente por encima de esos 105 kilos, a lo mejor se quiere ir hasta 110 kilos, y luego, por un proceso de definición y de deshidratación, depresión de glucógeno, etc., bajar hasta entrar en la categoría de 105 kilos. Ese sería el proceso, ¿vale? Un atleta que quiere rellenar su categoría, digamos, quiere tener la máxima masa muscular posible dentro de su categoría y entrar, pues, por el mínimo posible manipulando líquidos y manipulando todas las variables que pueda controlar, ¿vale? Entonces, supongamos que esta persona viene de haber competido, viene de haber hecho una competición y su objetivo es, en la siguiente competición, en unas cuantas semanas, mejorar sus resultados. Imaginemos que quiere competir dentro de otras 20 semanas o 22 semanas, más o menos. ¿Vale? ¿Cuál sería el plan? Después de la competición, que supongamos que la ha hecho natural o que la ha hecho ya utilizando cosas, en este ejemplo, ¿vale? Va a hacer un descanso de entrenamiento. Va a estar unas semanas descansando o entrenando, mejor dicho, a un ritmo mucho más bajo para recuperarse de todo el estrés de la preparación anterior. Aquí podría hacer un PCT, un postciclo, si es que quiere, o un CRUS, que es no cortar, sino seguir con dosis fisiológicas de testosterona y alguna cosa más, para mejorar su salud y devolver sus valores de ciertas cosas sanguíneas en analíticas a sus valores normales, ¿vale? Entonces eso, haría un PCT o un CRUS y ahí podría utilizar los péptidos sanadores tipo BPC-157 o TB-500 para mejorar las lesiones que haya podido tener a lo largo de esa preparación o esa competición. Serían semanas de entrenamiento muy ligero, simplemente para mantener la masa muscular, empezar a desarrollar un poco más de capacidad de trabajo, hacer aeróbicos, ese tipo de cosas que le vayan a preparar para lo de después. Y también centrarse en su salud y en su salud muscular, tendinosa, articular, posiblemente mediante el uso de péptidos, ¿vale? Esto casi se podría hacer en powerlifter testado y no testado, porque no recuerdo el tiempo de detección de estos péptidos, pero no son dopajes en el sentido de que no mejoran el rendimiento y, sin embargo, sí que ayudan a recuperarse de lesiones, por tanto es una herramienta que yo considero que debería utilizar todo el mundo. Pero bueno, cada uno con su cosa, ¿vale? Y en algunos sitios pues no es muy legal o es una situación gris legalmente, ¿vale? Ni es ni legal ni ilegal, ¿vale? Después de este descanso post-competición vendría una fase de hipertrofia, ¿vale? Vendría una fase de varias semanas, en este caso he puesto 8 semanas de hipertrofia muscular. Después vendría la fase de preparación para el levantamiento y la competición. En estas semanas de hipertrofia, básicamente, ¿qué caracteriza a una época de hipertrofia? Pues el superávit calórico, el comer más de lo que necesitamos, el volumen de entrenamiento alto, el querer descansar bien, dormir bien, nutrirnos bien, tener poco estrés a nivel de sistema nervioso. Y esto, como veremos a continuación, lo podemos hacer con ciertas hormonas, ¿vale? Lógicamente, si este deportista, en lugar de alargarlo 8 semanas, quisiera subir de categoría entero, por ejemplo, ha competido en 93 kilos o los que sean y quiere subir a la siguiente categoría a 105 kilos, estas 8 semanas se podrían alargar muchísimo más, podrían ser 16 semanas. Pero estamos hablando de un deportista que quiere competir pronto otra vez y quiere repetir el proceso, como decía, rellenando su categoría, ganando unos kilos magros y luego bajando un poco, apurando y preparándose para hacer los levantamientos máximos, ¿vale? En esta fase de hipertrofia, de mayor volumen de entrenamiento, donde utilizamos ejercicios menos específicos de competición, ¿vale? Utilizamos, vamos a entrenar los puntos débiles, los músculos retrasados, en general la hipertrofia del cuerpo, para luego utilizar este músculo para levantar pesado, ¿vale? ¿Qué fármacos, qué cosas, qué sustancias nos servirían en estas 8 semanas, donde nos viene bien, por ejemplo, tener buena retención de líquidos, no nos importa que ganemos unos cuantos kilos de retención de glucógeno y de todo esto, no nos importa ganar unos cuantos kilos porque tenemos bastantes de margen y después nos podemos perder. Así que cuanto más retención y más, no sé, más gordos y más grandes estemos, mejor vamos a levantar, ¿vale? Queremos también sustancias que nos ayuden a prevenir lesiones y nos ayuden a recuperar en general. Así que vamos al otro lado de la pizarra y vamos a ver qué es lo que podríamos utilizar. Pues aquí estaríamos utilizando, sobre todo a nivel de asteroides, ¿vale? Estaríamos usando testosteronas, nandrolonas y polteronas, por ejemplo, ¿vale? La testosterona sería, pues, la base de todo ciclo, da fuerza, da masa muscular, etc. La nandrolona, además de dar masa muscular, retiene bastante líquido y mejora la salud de las articulaciones, entre comillas, ¿vale? Lo que se dice es que las lubrica, entonces tenemos menos dolores y menos riesgo de lesión. No es que mejore las lesiones existentes de forma directa por regeneración, aumento de síntesis de colágeno ni nada así, pero es verdad que mejora las lesiones o al menos los síntomas y, por tanto, podemos levantar y entrenar con volumen de entrenamiento sin tener problemas o molestias. Y en este caso, las goldenonas lo que nos darían sería mayor capacidad de trabajo, ¿vale? Como mejoran el transporte de oxígeno porque suelen aumentar la hemoglobina, el hematocrito, en general las células rojas, nos da bastante capacidad, primero, de recuperación y, segundo, de eso, de capacidad de trabajo, de hacer bastante volumen de entrenamiento en una sesión sin cansarnos tanto. Y en este contexto también nos podría servir muy bien la hormona de crecimiento para mejorar la recuperación a todos los niveles, el sueño, por supuesto, la hipertrofia y la insulina para lo mismo, para mejorar la hipertrofia, la recuperación entre sesiones y asimilar todo ese trabajo, todo ese volumen de entrenamiento de forma mucho mejor. Aquí podríamos utilizar la hormona de crecimiento de los pobres, que es la MK677, que es un secretagogo, ¿vale? Lo que hace es que nosotros segreguemos esa hormona de crecimiento a niveles suprafisiológicos. Entonces, funciona, sirve, retiene muchos líquidos, así que luego hay que cortarla cuando pasamos a las siguientes fases, ¿vale? Aquí es muy importante dormir bien, descansar, todo ese tipo de cosas. No es poner el sistema nervioso a mucho estrés, por eso no vamos a usar andrógenos fuertes ni orales muy fuertes. No vamos a usar orales porque queremos estar sanos, queremos que el hígado esté funcionando perfectamente y no nos interesa, en general, utilizar nada que nos altere la fuerza de forma muy sintética, ¿vale? O muy por encima de lo normal. Nos interesa tener nuestra fuerza y simplemente con trabajo muscular, pues eso, desarrollar la hipertrofia y trabajar a repeticiones más o menos altas en proporción a lo que son luego el trabajo de 5, 3, 1 repeticiones, ¿vale? Después haríamos un... este sería el mesociclo de hipertrofia que duraría unas 8 semanas, por ejemplo, y haríamos luego un mesociclo pivote o como lo queráis llamar, una especie de transición que podría durar 1, 2, 3, 4... las que sean semanas, ¿vale? Yo voy a decir que dura 1 porque en un contexto de una preparación rápida en 20 semanas no quieres que un pivote, un bloque pivote o como lo queráis llamar, se alargue mucho, ¿vale? Aquí no cambiaríamos nada, simplemente seguiríamos con lo que estamos utilizando. Y después pasaríamos al mesociclo de fuerza de 4 semanas. Volvemos aquí, mesociclo de fuerza. ¿Qué caracteriza al mesociclo de fuerza? Menor volumen de entrenamiento respecto al mesociclo de hipertrofia. Menores repeticiones, ya empezamos a aumentar el peso, a aumentar la intensidad y a lo mejor bajamos de estar trabajando una media a 10, 12 repeticiones en general, a lo mejor empezamos a bajar a 8, a 6 repeticiones incluso, o puede que incluso menos cuando nos vayamos acercando a la cuarta semana o los que duren, en este caso 4. ¿Aquí qué ocurre? Como hemos dicho, era en un contexto de estar pendientes de clases de peso, ¿vale? De categorías de peso. Entonces, en la cuarta semana, en las últimas 8 o 9 semanas antes de la competición, seguramente empecemos a recortar las calorías para no pasarnos, o para bajar un poco si ya habíamos logrado llegar a los 108 o 110 kilos en estas 8 semanas anteriores. Si eres un atleta al que le da igual la categoría de peso y va a tope, pues básicamente no tienes que cortar las calorías. Y tampoco tienes que cambiar las sustancias, de como hemos dicho aquí, a lo que vamos a decir a continuación. Puedes seguir haciendo todo a lo bruto, ¿vale? Porque no tienes que dar un peso concreto. Pero estamos en el contexto este de dar un peso en una categoría, entrar en una categoría de peso. Entonces, aquí seguramente estaríamos comiendo menos. Aumenta la necesidad de reclutar el sistema nervioso central, ¿vale? La fuerza depende mucho del sistema nervioso central. Aquí ya nos estamos empezando a acercar a la competición. Estamos intentando ser más específicos, entrenar repeticiones más bajas, ir preparándonos para tirar máximos a una repetición. Entonces vamos a empezar a usar sustancias que además de darnos masa muscular, tal, nos dan fuerza por activación del sistema nervioso central. Así que vámonos otra vez al otro lado de la pizarra. ¿Qué sustancias nos van a dar esa retención de masa magra en déficit calórico o incluso ganancia de masa magra en déficit calórico y nos van a ayudar a la fuerza a desarrollar esa coordinación neuromuscular o aumentar esa coordinación neuromuscular por los andrógenos potentes, básicamente? Entonces, en este mesociclo ya de fuerza de cuatro semanas, empezaríamos a utilizar básicamente lo mismo que teníamos en el momento de hipertrofia, ¿vale? Seguimos con estas sustancias porque todavía no nos importa si tenemos retención de líquidos, que son lo que nos daba, ¿vale? Vamos a bajar las calorías, pero quizá todavía no nos importa tener dos, tres, cuatro, cinco kilos de líquidos que podemos perder al final, ¿vale? Entonces, todavía vamos a estar usando esto, lo vamos a ir reduciendo conforme pasan las semanas o ya cortarlo, pero van a tardar unas semanas en salir de sangre, unas cuatro semanas, y empezamos a introducir cosas como la trembolona, el masterón, que dan fuerza pero no dan retención de líquidos, ¿vale? Entonces, en este contexto ya estamos con que vamos a aumentar la fuerza a nivel neuromuscular y vamos a empezar a perder la retención de líquidos para pensar en entrar en el pesaje, en la categoría de peso que tenemos como objetivo. Así que, básicamente eso, empezamos a usar andrógenos fuertes, pero todavía no empezamos a usar los orales, eso es lo que va a ser la guinda del pastel, lo que nos lleve la fuerza a niveles, pues, extra o sobrehumanos. Bueno, después de estas semanas de fuerza y en la descarga, entramos en lo que se llama el picking. ¿El picking qué es? El picking es la última fase de una preparación y son, por ejemplo, esas últimas cuatro semanas en las que empezamos a aumentar muchísimo la intensidad y ya sí que nos vamos acercando a la máxima especificidad de powerlifting, que es tirar a una repetición, ¿vale? Aquí ya estaríamos hablando de fuerza máxima, mucho menos volumen de entrenamiento y prepararnos para que nuestro cerebro y nuestro cuerpo estén preparados para hacer una repetición con el máximo peso posible. Este es el momento en el que nos preparamos justo para eso. Entonces, según vayamos de peso corporal, etc., pues tendremos que hacer más restricción calórica, más restricción de agua o lo que sea, en la última semana del picking. Pero bueno, a nivel de hormonas, lo que tendríamos que hacer es, después de esta fase de fuerza anterior al picking, haremos una descarga normalmente. Y aquí en esta descarga es cuando vamos a cortar la testosterona, que la bajaremos a dosis mínima fisiológica de 200 miligramos, por ejemplo, a la semana, para que no produzca retención y ya empezamos a perder esos líquidos de cara a dar el peso en el pesaje. Cortaremos las nandrolonas, por ejemplo, que retienen un montón para entrar en el pesaje y cortaremos también la GH u hormona de crecimiento o MK677, si es lo que hemos utilizado, y también las insulinas. ¿Por qué? Porque de golpe, al cortar todo esto, nos vamos a perder a lo mejor 4 o 5 kilos. Eso es buenísimo de cara a poder entrar en el peso. Así nos podemos permitir haber subido hasta 110 o 112 kilos, y luego en esas 8 semanas de fuerza y en las últimas 4 del picking, pues perderlo todo, básicamente. Entonces, en el momento del picking, cuando empiezan estas últimas 4 semanas antes de la competición, aumentaría la trembolona, aumentaría el masterón para compensar esa pérdida de anabolismo que hemos quitado al perder la nandrolona y las dosis altas de testosterona, incluso a lo mejor la boldenona, y también para compensar la pérdida de la hormona de crecimiento, la insulina, etc. Y empezaríamos a introducir los orales para esas últimas 4 semanas. Los orales se reservan aquí porque es la guinda del pastel, es lo que nos va a dar esa coordinación neuromuscular y esa fuerza máxima. Pero son muy tóxicos en general y sobre todo porque los vamos a utilizar en dosis altas. Entonces no se pueden usar durante todo el momento o todo el ciclo. Los usamos en un momento concreto para demostrar fuerza. De nada nos sirve estar 16 semanas estresando el cuerpo a todos los niveles, a nivel hepático, a nivel de un montón de marcadores de salud, a nivel del sistema nervioso. No nos sirve de nada. Queremos que la fuerza nos la den en el momento en el que la necesitamos. No la necesitamos a 16 semanas de competir. La necesitamos en el momento en el que vamos a competir. Y con 4 semanas damos tiempo para que a la última semana, a la cuarta o la quinta de competición, estén al máximo de concentración en sangre y ahí pues reventarlo que es donde toca en la competición. ¿Qué orales utilizaríamos? Si estamos en el contexto de querer dar el peso, utilizaremos los típicos orales que no retienen, ¿vale? El típico turinabol, que es como un dianabol pero un poquito diferente estructuralmente y que no retiene. Oxandrolona, incluso winstololestanozolol, que yo no lo recomiendo mucho para el power porque puede aumentar el riesgo de lesiones. Tendríamos, por ejemplo, la M-tren o metiltrienolona o también se le llama metiltrenbolona, ¿vale? M-tren. Ah, el alotestin o fluoximesterona, que es potentísimo. Te pone de mala leche y te comes los hierros, básicamente. Incluso se podrían utilizar, por ejemplo, trembolona base, que es una trembolona inyectable sin éster que pega directamente, ¿vale? Según te la inyectas a los 20 minutos ya estás como un perro rabioso, ¿vale? Esos serían los orales que utilizarías si no puedes retener líquidos, si tienes que quitarte líquidos. Si vas a competir en una competición sin categoría de peso en Strongman o en la máxima categoría de peso de powerlifting, aquí puedes utilizar los famosos dianaboles, anadroles y cuanto más retenido y grande y fuerte vayas, pues mejor. Pero si estás en un contexto en el que tienes que controlar el peso, pues no puedes utilizar orales que retengan mucho y que produzcan ganancia de kilos. Así que, según el contexto, pues depende. En este contexto que decía, pues usaremos eso. Las oxandrolonas, alotestin, emetren, ese tipo de cosas. Y en el momento de la competición, ¿qué haremos? En el momento, el día de la competición es cuando abusamos de los orales a muerte, ¿vale? Ya sabéis, no lo hagáis, pero es como se hace. Es cuando aumentan la dosis brutalmente, ¿vale? Si estábamos utilizando 10 miligramos al día de anotestin, a lo mejor usas 30 miligramos antes de competir. Ese tipo de cosas. Y, por supuesto, si el pesaje es 24 horas antes de la competición, por ejemplo, en YPF, en la competición de powerlifting testada más famosa del mundo y federaciones asociadas de cada país, los pesajes son a pocas horas de competir. Pero en muchas federaciones no naturales, los pesajes son a 24 horas de competir. Entonces, si ahí has apurado justo para entrar en, por ejemplo, 105 kilos, lo que te interesa es ganar peso como un loco en esas 24 horas y competir en 110, a lo mejor si puedes. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Una vez que ya hemos pasado del pesaje, aquí sí que nos conviene utilizar los orales que retienen. El famoso dianabol, el famoso anadrol. Aparte de los que veníamos usando, que de por sí dan mucha fuerza, como el alotesting, que es casi obligatorio, entre comillas, en el powerlifting no testado. Insulina. Si hemos estado depletando glucógeno, la insulina nos va a ayudar muchísimo a volver a recargar el glucógeno muscular y llenarnos como locos. A lo mejor eso, podemos convertir en 110 kilos si la categoría son 105. Vas a levantar mucho más. Siempre hay que tener cuidado de no pasarnos comiendo y llevar un barrigón enorme distendido que nos impida hacer sentadillas y pesos muertos y colocarnos en la posición. Pero, en general, una vez que nos hemos pesado y que podemos comer lo que sea y hacer lo que sea, pues sí que nos aportaría una ventaja el utilizar esos orales que retienen, además de los orales que estamos utilizando solamente para darnos fuerza. Y luego la insulina, pues, para recargar ese glucógeno de forma más rápida. Así que, básicamente, creo que esto es todo. Este sería, pues, el plan o cómo adoptar un plan de una periodización de una temporada de powerlifting a esa asistencia química, ¿vale? Cómo usarla estratégicamente para hacerlo de la mejor manera posible en cuanto a salud, en cuanto a efectos secundarios y en cuanto a aprovechar las características de cada uno de los compuestos o cada tipo de hormona. Así que, básicamente, esto es todo. Y nos vemos en el próximo ciclo. Ya sabéis, seguid a mis amigos de RvStrengths, que dejaré abajo su Instagram y su canal de YouTube. Y, como decía, esto es todo. Y nos vemos en el próximo ciclo. ¡Saludos! ¡Pum!